¡Miguito! 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 Allí está. Que lindo, ¿no? ¡Vamos! ¿Quién es? ¿Le gustas tanto como él a ti? Abuela, él es mayor que yo. No sabe que existo. Es lindo. Abuela, no me digas eso. Estás a salvo. Va a la tienda de discos. No estaba a salvo. Un vecino estaba viéndome. Si no hubiera estado tan distraída, me hubiera dado cuenta de que algo andaba mal. Porque ese tipo de cosas me dan cosquillas. Pero estaba demasiado ocupada pensando en las pestañas de Ray Zink. Las había contado cada una de ellas en la biblioteca, mientras se leía Abelardo y Eloisa. La más trágica historia de amor jamás escrita. Así que, ¿ya lo besaste? ¿Por qué no? Él te gusta y tú a él. ¿Por qué la demora? Es que tengo miedo. No funcionaría. Mi primer beso fue con un hombre mayor. No se lo dirás a nadie, ¿verdad? Claro que no. ¿Cómo fue? ¿El beso? Oh, maravilloso. Hermoso. Glorioso. Me tomó mucho tiempo darme cuenta que algo así... ...solo pasa una vez. Susie... ...solo diviértete. Por cierto, no fue el señor O'Dwyer. Aunque parece sospechoso. El señor O'Dwyer nunca lastimaría a nadie. La hija del señor O'Dwyer murió un año y medio después que yo. Tenía leucemia. Pero nunca la vi en mi cielo. Mi asesino era alguien del vecindario. Tomé esta foto cuando platicaba con mis papás en su jardín de flores. Yo estaba enfocando los arbustos cuando él se cruzó. Gracias por la flor. Salió de la nada y echó a perder mi foto. Él arruinó muchas cosas. ¿Qué estás tomando, Karina? ¡Todo! ¡Ven, vienes! ¡Ven, vienes! ¡Ven, vienes! ¡Ven, vienes! ¡Ven, vienes! ¡Ah! 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 Y aquí vamos. No, no, no. Clarisa te amará. ¿Quién es Clarisa? Ya sabes, la rubia que tiene ojos azules. Su papá es dueño del restaurante. ¿La alta? No es alta, usa plataformas. No sabe que eres contador. ¿Tomaré eso como uno? ¿O que eres un diseñador de escalas? ¿Mamá lo sabía antes de que se casaran? Tu obsesión. Susie, los hobbies son sanos. Nos enseñan cosas. ¿Como qué? Como si empiezas algo, lo terminas, no paras hasta que esté correcto, y si no lo consigues, vuelves a empezar y lo sigues tanto como debas. Así debe ser. Es lo que tú haces. Es muy normal. El abuelo me enseñó a hacer esto y ahora yo te enseño. Estamos creando algo para nosotros. ¿Algo especial? Lo sé. Eres mi primera alumna, Susie Kyo. Algún día todo esto será tuyo. ¡Jack! ¡Susie! ¡A la final! Espera, espera. ¿Lista? ¡No! ¡No! ¡No!